Y esto es Alto Recate Sé que está cansada, que no está enamorada A veces la encuentran llorando, pero nadie sabe por qué Veo en su mirada que no hay amor, no siente nada Aunque no quiere lastimarlo, sabe que tendrá que dejarlo Él ya no es el mismo de ayer, no la trata como antes Él la tiene descuidada, piensa que está enamorada Él ya no es el mismo de ayer, no la trata como antes Él la tiene descuidada, piensa que está enamorada Se confió, se confundió Él no entendió que a ella se le murió el amor Él se confió, se confundió Él no entendió que a ella se le murió el amor Y ahora se fue con otro, otro, que ahora quiere otro, otro Que le hace lo que le hacías, que la puso atrevida Y ahora se fue con otro, otro, que ahora quiere otro, otro Que le hace lo que le hacías, que la puso atrevida Ese otro soy yo, el que la enamoró Y el que la consoló cuando por ti ella lloró Ese otro soy yo, el que ahora está con ella Y aunque tú eras mi amigo, ahora ella es mi princesa Perdona por robártela, sé que rompí nuestra amistad Nunca me vas a perdonar, pero ella a mí me pudo más Ella no está cansada, ahora está enamorada Hay una luz que ilumina la sonrisa de su cara Veo en su mirada, ahora está enamorada Prometo no lastimarte, yo sí que voy a cuidarte Perdona por robártela, sé que rompí nuestra amistad Nunca me vas a perdonar, pero ella a mí me pudo más Perdona por robártela, sé que rompí nuestra amistad Nunca me vas a perdonar, pero ella a mí me pudo más Aldo, brincate Odio Gracias por ver el video